¡Mía! Pensé que yo te había sido. ¿Sin ti? Me dijiste que ibas a esperar hasta las cuatro. Hasta las cuatro. Te esperaría toda la vida. No sé qué vamos a hacer para estar juntos sin que nadie sufre. Pero a mí siempre me gusta imaginar lo imposible. Si estamos juntos, nada es imposible. Y creo que hemos dejado bastante claro que lo nuestro es inevitable, ¿no? Amor inevitable. ¡Sin ti? ¡Sin ti? ¡Sin ti? ¡Gracias!